Bendito Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Porque cuando yo me refundí De las cosas que hice contra ti Tú me perdonaste Que grande y humilde eres Dios Bajaste del cielo a humillarte Tú sufriste mucho mi Señor Te lloraste por la humanidad Nos diste tu vida Con tu sangre fui lavado Y glorificado Y santificado Gracias, muchas gracias Señor Cristo te amo Yo no sé con qué pagarte Porque soy de polvo Pero mientras viva Te estaré alabando Señor Hasta que muera Música Que grande y humilde eres Dios Música Bajaste del cielo a humillarte Música Tú sufriste mucho mi Señor Tú lloraste por la humanidad Nos diste tu vida Música Con tu sangre fui lavado Y glorificado Y santificado Gracias, muchas gracias Señor Cristo te amo Música Yo no sé con qué pagarte Porque soy de polvo Pero mientras viva Te estaré alabando Señor Hasta que muera Te estaré alabando Señor Hasta que muera Te estaré alabando Señor Hasta que muera Música 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 Música